Para mañana sábado 18 de junio a partir de las 8 de la mañana se tiene programado la realización de un festival de voleibol mixto para niños y niñas con edades entre los 8 y 12 años. El evento se estará realizando en el Coliseo Argelino Durán Quintero y tendrá una duración de dos horas. Este espacio tiene como propósito mostrar el avance en el proceso que durante este año ha venido realizando la Escuela de Voleibol del Inder. A su vez darle participación a todos aquellos niños y niñas que se acerquen al lugar.